Transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Y contemplar otro nuevo día gracias a tu preciosa gracia que nos rodea y nos cubre y cubre multitud de pecados. Buenos días hermanos y hermanas, apreciada audiencia de Transformados por la fe hoy. Que la bendición y la gracia de Dios esté siempre con todos nosotros y no nos desampare hasta el día que podamos estar cara a cara en su presencia. El pasaje bíblico para la meditación de hoy se encuentra en Juan capítulo 6 versículos del 35 al 40 y dice así. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para ser mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Esto es palabra de Dios. Jesús nos dice no sólo que él es el camino, la verdad y la vida, sino que además él es el pan de vida. Y tal vez muchos no puedan entender que ese pan al que él se refiere no es solamente a ese pan físico hecho de harina y trigo, porque al igual a ese pan también se refiere, pues fue por ese pan, fue por el maná que él envió a su pueblo en raciones diarias que pudo alimentarse y sobrellevar 40 años caminando por el desierto, sino que se está refiriendo a ese pan que él provee por medio de su Espíritu Santo, ese que nos llena de contentamiento, de poder de voluntad para caminar por él, en él y para él, y de esta forma poder andar de su mano haciendo su voluntad y no la de nosotros. Porque su deseo es solamente que vengamos a él tal y como somos, con un corazón humilde y deseoso de que se haga su voluntad en nuestras vidas para no volver a tener esa hambre que nos hace ver con los ojos físicos y creerle para no volver a tener sed. Es a ese pan al que se está refiriendo aquí en las Escrituras, ese mismo pan que también es llamado el Consolador, como lo dice en Juan en el versículo 14-26, Ese que nos dejó cuando al ir a la cruz por ti y por mí, nos lo envió para que nos enseñara todas las cosas y nos recordara todo lo que él nos ha dicho a través de generación tras generación y que no hemos podido oír y entender, mucho menos discernir, para de esta forma hacer lo correcto ante sus ojos. Es a ese alimento espiritual que no lo puede proveer el alimento físico, sino el que sólo es proveído por su precioso Espíritu, ese que nos fortalecerá nuestro Espíritu. Es él que nos permitirá poder ver, oír y entender las profundidades de la sabiduría de su palabra. Y nos continúa diciendo, Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Hermanos, Dios sabe cuando sólo lo seguimos por lo que él nos da, por las veces que él nos ha librado, por las veces que venimos a él para que nos haga un milagro, sino para que nos renueve y nos lleve a hacer su voluntad, a ser mansos y humildes como lo es él. Él sabe que al igual que los fariseos nosotros sólo lo buscamos es por las bendiciones que él pueda darnos, y no porque en verdad, al igual que él, estemos dispuestos a renunciar a todo aquello a lo que él nos llama y decidamos obedecerle y hacer su voluntad. No dejemos que las cosas temporales nos envíen del camino que Dios ha señalado para cada uno de nosotros. Es por ello que él nos llama a que trabajemos no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, ese que nos llevará a hacer su voluntad, que nos llevará a caminar de acuerdo a su voluntad, en sus fuerzas y no en las de nosotros. Eso que nunca podremos hacer si no le escuchamos, le obedecemos y le permitimos que obre en nuestras vidas. Él también nos recuerda que él, siendo el Hijo de Dios, no hace lo que él quiere, sino que él también se somete y obedece. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, dice, sino la voluntad del que me envió. Él nos enseña que él, pudiendo hacer lo que él quiere, por el poder con el cual fue revestido, no hace lo que él quiere o como él quiere, sino que al contrario, se somete y cuida de lo que Dios le hacinó para no perderlo, sino para salvarlo. Y esta es la voluntad del Padre, dice, el que me envió, que de todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hermanos y hermanas, si nosotros buscamos de Dios y lo seguimos, y le permitimos a su precioso Espíritu que obre en nuestras vidas, podremos no solamente estar revestidos con su precioso poder para hacerle frente a las dificultades y a las diferentes situaciones que tengamos que enfrentar en esta tierra, sino que además seremos resucitados en el día postrero. Y de esta forma seremos obedientes, al igual que su hijo amado Jesús, que no solo lo obedeció y lo honró, sino que además tuvo el poder de caminar un camino que tú y yo no seríamos capaces de caminar si no le permitimos a su precioso Espíritu que obre en nuestras vidas. Y de esta forma hacer lo que Dios quiere que hagamos, que en nuestras vidas se haga su voluntad, así como lo hizo su hijo amado, quien siendo su precioso hijo no tuvo nada a que aferrarse, sino que lo dio todo para librarnos de la muerte y del pecado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, hoy los invito a que le creamos más y más al Señor, que le busquemos de día y de noche para que podamos entender y aceptar su voluntad en nuestras vidas y que así de esta forma podamos vivir una vida plena y en abundancia como la que Dios quiere para todos nosotros y no la que el mundo ofrece, esa que perece y nos deja sin nada, hasta sin aliento. Que la hermosa palabra de Dios sea tu alimento y que su precioso Espíritu sea soplando aliento de vida en tu vida, desde hoy y para siempre. Amén, amén y amén. Transformados por la Fe Hoy Traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edward en Gatesburg, Maryland Mamá, Carmen, miro p Ya lo sabe, me lo governmentió hoy en día y a mí me organiza que es una igualdad de hecho de que nos permite homelessness y que остан过 no a veces de nós y некоторые cosas que ellos dieron cosas que también nos han convertido en cambio. Gracias.